Todo un éxito resultó la primera feria agropecuaria que organizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Secretaría de Vinculación que conduce Gabriel Vigueras Tenorio. Este evento sirvió para que investigadores, especialistas, productores y estudiantes de diversas universidades del país intercambiaran información, tecnología y experiencias principalmente en el renglón de la producción agropecuaria. Ahí, la UAD pudo mostrar el gran potencial tecnológico y la capacidad de los científicos e investigadores que posee y que desde hace varios años prestan servicios profesionales a instituciones gubernamentales, asociaciones, comunidades sagradas y cooperativas. El evento tuvo una duración de dos días y se transmitió vía internet desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria. Se presentaron a los participantes interesantes proyectos de investigación, así como conferencias y ponencias, además de la exposición de empresas y también se mostró la gran variedad de servicios con que cuenta la UAD para los productores del campo. Algunos de los invitados foráneos a esta feria virtual agropecuaria coincidieron en señalar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas es y seguirá siendo un referente en la investigación, intercambio académico y tecnología en favor del desarrollo agropecuario.